Aguascalientes sigue siendo territorio chiva y ya... Empecemos el podcast. Inicia la tormenta eléctrica. PacínRugiblanca.com.mx presenta el podcast PR. Con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba sesión. Salvador Murdoch Eras. Y bueno, bienvenidos al podcast PR, episodio número 174. Y bueno, vamos a darle velocidad porque no puede suceder lo mismo de que sean otras dos horas de podcast. Así que procedo a saludar a mis compañeros y amigos en la Ciudad de México. Voy a empezar con Don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues aquí ya me sequé mis lágrimas después de la derrota, ¿verdad? Y pues ya, aquí esperando a ver cómo se pone la cosa de la discusión aquí en el podcast. Mucho que platicar. ¿A poco no, Don Gerardo Taker? ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco decepcionado porque ahora que dices de lo que Artur Reyes dijo la semana pasada, valga la redundancia, pues yo sí me había ilusionado un poco con eso. ¡Joder! Pero no. Es que Artur Reyes, a quien por cierto le agradecemos el que haya venido a cubrir tu irresponsabilidad, él no se la pasa carrereándonos, él no nos dice, él no nos escribe groserías en el chat. No, pues sí, se la pasaron bastante cachetona, y eso que es más ranchero que yo. Puede haber nacido allá, puede haber nacido donde tú quieras, pero de eso que está ranchero, pues no. A Arturo. Saludos, saludos a Don Arturo Reyes, y gracias por haber aceptado la invitación, por entrar en el batallero emergente. Pero bueno, vamos a empezar porque mucho veneno que tirar, muchas quejas que expresar, y entonces hay muchas cosas que platicar. Vamos, si les parece, entonces empecemos. Hasta aquí dejamos la canción de entrada, que bueno, un poquito de ardilla de mi parte, ya luego les platico cuál es, pero vamos a Cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues, sábado 20 de enero, 9 de la noche, el Estadio Victoria abría sus puertas para recibir a una cantidad de gente impresionante, vestidos de rojiblancos, y no, 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 precisamente porque fueran aficionados de Necaxa, sino que mucha gente, incluso de Guadalajara, de otros lares, se dieron cita acá en Aguascalientes para ver este encuentro entre los Rayos y las Chivas, que aparentemente llegaban en condiciones similares, aunque sabíamos que Chivas presentaba una plantilla distinta, ¿no? Con otro nivel de nombres, digamos. Y bueno, ante lo parejo del partido, al final de cuentas, eso parecía que iba a suceder, pero los fantasmas, ¿no? Y Barobero vuelve a comprometer la situación. ¿Cómo vieron el partido ustedes que no estaban ahí empapados de tanto chiverío alrededor? Murdoch está tirándole ya a Marcelo en lugar de tirarle al técnico, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad, yo sí vi un partido parejo. La verdad es que yo no vi al Guadalajara tan, digamos, tan superior como a lo mejor se pensaría que iba a presentarse por cómo había actuado contra Cruz Azul el primer tiempo y también contra Toluca, ¿no? Pero yo pienso que Necaxa sí cambió, sí fue diferente en su manejo de partido. A mí me sorprendió, por ejemplo, que Mario de Luna fuera banqueado. La verdad, no sé si fue decisión técnica o fue por alguna lesión, pero me sorprendió, ¿no? Eso de entrada. Y el Guadalajara creo que más allá de que haya sido como superior en todo el partido, fue superior en el marcador, pero se encontró con mucha fortuna y muchas desatenciones del Necaxa que propiciaron el marcador un tanto engañoso, ¿no? Yo sí creo que el equipo fue más al ataque, fue más ofensivo y pues al final lo que pasó creo que es que el plantel es limitado, como ya lo habíamos dicho, y pues los jugadores que tenemos no son letales a la hora de definir. Y bueno, pues eso terminó por inclinar la balanza a favor de un equipo que tiene pues a Alán Pulido, por ejemplo, que es un tipo que pues mete una, si la tiene, ¿no? Lo del error de Barobero, la verdad, yo creo que más allá del error de Barobero, que sí es error porque no la chica bien, creo que es mala marcación. O sea, la defensa la verdad fue muy, muy, no tuvo mucha presión creo en esa jugada y al final, o sea, rebota el balón y todavía tienen yo creo la oportunidad de despejar la pelota pero le ganan, Cisneros es el que gana la pelota y termina metiéndola. Y bueno, luego ya vimos las excelentes habilidades de Martín Barragán y también de Carlos González, ¿no? Porque solo frente a Cota falla un increíble Carlos González y Barragán sin Cota la falla, entonces, pero además Barragán no solo la falla sino que mete autogol, o sea, es espectacular y pues eso cargó al final la derrota para el Nicaxa. Sí, creo que Alex fue un buen análisis del partido, un buen resumen del partido, ¿no? Mejor partido de Nicaxa en el torneo, creo que cada vez nos aburre menos, de hecho, jugó bien, sobre todo desde mi punto de vista en el segundo tiempo, Chivas tampoco es un equipazo, hay que decirlo, o al menos no juega como sus legiones y legiones de chivenanos, perdón, chivermanos, este... Me parece que si Nicaxa mostró una mejoría, podría pensar por qué el rival te dejó jugar o por X razón, mejoría al fin, ¿no? O sea, no fue el Nicaxa que vimos días antes en Copa, fue más al ataque, aunque me parece que empieza a ir al ataque marcador. ¿Por qué? Porque te hacen un gol en un saque de banda y bueno, eso fue, creo que ese fue el primero de los muchos errores que cometió Nicaxa, Marcelo Barobero, pero también en esa jugada del gol, lo que dice Alex, la marca de Nicaxa es de risa, en la banda van a hacer la doble marca y dejan solo, ¿no? Que es el que termina centrando. Me parece que sí, se equivoca Barobero otra vez, pero no es el único que se equivoca, se equivoca a Ambriz al meter otra vez a su hijo Fideo Álvarez, con cambio, porque cuando entró Matías Hernández, el equipo mejoró, me parece que fue un acierto incluirlo, me parece que dio un buen partido, y otros, hay algunos aciertos de Ambriz y del equipo en general, hubo muchos errores y fueron errores que costaron en el resultado. Sí, yo creo que hubo, bueno, por partes, o sea, desde que vimos la alineación, sí sorprendió lo que decía Alex, ¿no? Que sentaron a Mario de Luna. Uno podría entender que, pues, por el funcionamiento en Copa, que a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo así también, porque, pues, en realidad la defensa no fue para nada exigida en ese partido contra Zacatepec, pero bueno, pensando que hubiera sido por ello, pues, Ventura Alvarado, no sé si buscaba como que cubrir la velocidad y demás, pues fue el que se eligió para cubrir el espacio que ocupaba Mario y empieza de titular, ¿no? Eso, y luego, pues, incluir a Víctor Dávila, ese me parece que fue un acierto y que respondió el jugador juvenil chileno, me parece que hace un buen partido, de hecho, se involucra, ¿no? mete el servicio para el gol de Carlos González, y más allá de eso, como él lo menciona en la conferencia, ¿no? Arrastra bien el balón, sabe darse la vuelta, ¿no? O sea, recibe de espaldas y darse el giro para poder generar el ataque, y eso de repente le está acosando a Necaxa. Viendo al lado positivo, o sea, ¿qué pudiera yo rescatar de esta actuación? Es que me parece que sí encuentra algo distinto a Mbriz con esta nueva combinación, ¿no? Incluso por el hecho de que otra de las variantes es que sientan a Javi Baez y que mete a Dieter Villalpando en medio campo acompañando a Lucho Pérez. Y eso, pues, lo que decíamos, rompe un poco la cuestión de jugar con dos contenciones como tal. Y aunque perdió en cuanto a recuperación, porque sí no tenía tanta fuerza en ese sentido, pudo conjuntar un poquito más, darle más volumen al ataque y cuando se vio la necesidad de buscar el gol por el que, porque ya iba abajo, como dice Staker, sí empezó a generar ciertas combinaciones junto con el piojito, que le costó trabajo meterse al partido, y con Víctor Dávila, ¿no? Entonces decía, si he de rescatar algo de este partido, es el hecho de la idea de que si le damos continuidad a este, bueno, le damos, si Nacho Ambriz le da continuidad a este planteamiento un poco más hacia la ofensiva y no cambia de partido a partido, o sea, pensando en que de visita y de local, me parece que podemos tener una conjunción distinta y con más proyección al frente, ¿no? Entonces, eso me parece que es bueno. Sin embargo, la parte mala, y sí, o sea, se las concedo. Lo de Barovero sorprende, pues, porque es Barovero y por el nivel de futbolista que es y todo lo que nos ha dado, ¿no? O sea, como que contrasta y se nota más cuando tiene un error de este tipo, pero no es por echarle la culpa del todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la comparten mucho con una pésima actuación, a mí me sigue sin convencerme, y eso ya no me sorprende, de Miguel Ponce, ¿no? Por la banda de la izquierda, es a él al que se le va a él ese saque de banda, no puedes tener ese nivel de desatención en un saque de banda que la Chofi se te meta y te humille como lo hizo con Miguel Ponce. Y en general, ¿no? En el partido también el segundo gol es una jugada que viene por ese lado de la izquierda. Entonces, no sé si no se está combinando bien con los centrales, si se está desubicando de repente, ¿qué pasa con Miguel Ponce? Pero sí trae una pachanga increíble, y al final de cuentas, por sus sectores donde han entrado esos dos goles, ya el tercero me parece un accidente, que pues es un tanto cuanto circunstancial, ¿no? O sea, el jugador está ahí para buscar moverla, ¿no? Cabecearla, al final de cuentas, se la movió al arquero. Y sí, pues generó un marcador que no refleja lo que fue la calidad de partido. Al final de cuentas, fue un buen espectáculo, emocionante por el gol de Necaxa, y lo que más, lo mejor, digamos, de toda la noche, fue la calidad de uniforme que se presentó. Yo me enamoré perdidamente, y ya lo quiero hacer mío. Yo no sé si eso del ataque, o sea, las fallas, porque realmente yo quedé anonadado, de verdad, con la cantidad de fallas al ataque, o sea, en la definición de Necaxa, porque, o sea, el primer tiempo fue parejo realmente, o sea, la verdad es que el gol, bueno, es una desatención de Chivas, bueno, que mete Chivas, y luego Necaxa reacciona, no en el minuto 45, sino trabajó, la verdad, para empatar el partido. Pero en el segundo tiempo, la verdad es que Necaxa, a mi punto de ver, sí supera al Guadalajara en funcionamiento. Y las jugadas, yo no sé si, o sea, la definición de verdad, tengan una presión tal por el gol, que les hace ya fallar el último toque, el gol, ¿no? No sé si ya tenga que ver eso, algo un poco psicológico, digámoslo así, porque a mí sí me pareció increíble que González en mano a mano fallara, que Barragán no la metiera estando solo, o sea, porque además Barragán había terminado mejor que los demás el torneo anterior, ¿no? Entonces pensaría que este torneo, pues, si bien no íbamos a tener dos goles por partido de Barragán, sí, a lo mejor iba a ser el hombre importante en el ataque, y la verdad es que se está viendo muy chico, ¿no? A lo que estábamos tal vez acostumbrados a ver en el torneo anterior. Oye, Barragán, me parece que se terminaron los goles en la pretemporada, ya ven que ahí metió por aquí, por allá, y a Cuyá, y a todo mundo le metió gol, ¿no? A mí no me sorprende que fallen, o sea, realmente Carlos González y Martín Barragán, pues, no son goleadores de élite, hace mucho que en el Caixa no tiene uno, y al que tenía no lo querían, o decían que no valía porque salen el ascenso, pero bueno, no me sorprende tanto que fallen, porque para mí son malos, a mí me sorprende más que hayan generado lo suficiente para que este par de tipos hayan fallado tanto, eso me sorprende más. Lo de Miguel Ponce que decías Murdoch, aunque Arturo Reyes se enoje, para mí Miguel Ponce sigue debiendo, no ha justificado la contratación, vaya. No sé, no sé cuáles fueron los, el, cómo estuvo el trato, cuánto le costó a Necaxa o lo que sea, no sé, no me interesa, pero por el cartel que traía Miguel Ponce me parece que ha quedado de ver. El uniforme, no está feo, está bonito, sí. Para mí es un error el short rojo, porque parece que Necaxa estaba jugando de rojo, para mí debió ser con short blanco, si hubiera visto mejor, pero, y creo que aquí Alex coincide conmigo, cuando juegas de local no puedes hacer, sacar un uniforme alternativo, o sea, de local juegas con la rayada y punto, maldita mercadotecnia. Sí. O sea. Ay, dale chance, de vez en cuando, está bien. No, 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 de local no, de local no tocas las rayas, ese úsalo de visitante, no importa, y usa uno anaranjado y uno gris, y uno rosa si quieres, pero de visitante, de local tienes que jugar a rayas rojas y blancas, siempre. Pero era de, o sea, pero te acuerdas de aquel, el anaranjado que utilizaron también, en el, en Victoria, creo, ¿no? No, el que llegaron a ser en la Victoria fue el rosa. Fue el rosa, ¿no? El rosa con negro. Ese sí, porque. El rosa nada más. Era, era tu güey. Con causa. Exactamente. pero era rojilanco, o sea, tampoco era como que. No, pero, oye, Necaxa, tú lo ves a Necaxa, y es más, predomina el blanco, y en este, pues era Necaxa de rojo, lo ves de lejos y dices, ay, Toluca, Lobos Guap, y no, porque aparte tiene todo en la espalda roja. No, no digo que esté fea, pero para mí se vería mejor con short blanco, y se vería todavía mejor si no lo usas de local. Este, por último, oye, me quedé pensando, yo ya ven que siempre critico a Igor Lichinovsky, no me cae, la verdad. Bueno, no es que no me caiga, no me llena el ojo todavía, eh, y por ahí, al principio del partido lo amonestan, yo no veí tan clara esa jugada como para que le mostraran tarjeta amarilla, pero se la muestran al final de cuentas, y después, en el segundo tiempo, comete una falta, que si el árbitro ha tenido pantalones, le saca una segunda amarilla, y lo echan. Eso es una irresponsabilidad de Igor Lichinovsky, más allá de si la primer tarjeta era merecida o no, comete un error grave, que pudo haberle costado la expulsión. Sí, sí, hay concentración, y además que el arbitraje estaba medio, no sé, como que sí les pesa de repente, eh, Chivas. Mira, ahí es otra vez lo del uniforme, si les pesan las rayas a los árbitros, pues que ellos jueguen de negro, y tú usas rayas, se te toca algo, ¿no? Sí, no sé, raro, pero sí, este, también eso, yo decía al final del partido, es que fue un poco de mala suerte, y un mucho de falta de talento, ¿no? para, por lo que pasó, lo que sucedió en, en Victoria, eh, no puedes aspirar a, a más, si, si tienes ese nivel de fallas al frente, lo positivo es que generaste muchas, muchas oportunidades, y, y a un tanto variadas, o sea, entrando, pero, franco, poniéndote de frente en el área, así en el área, en la mancha penal, para definir, pero que no, no puedas definir una de tres claras así, digo, la de Barragán, que el cabezazo a mí se me hace como que, ponle tú que estaba un poco incómodo, estaba medio de espaldas, no, no la, lo que sea, pero la del Piojito, la de Víctor Dávila, la del mismo, Carlos González, que quizás ya estaba muy tocado para ese momento, de hecho, esa fue su última jugada, ¿no? Sí. falla, falla la jugada, ya se empieza a calambrar, y, y ya no puede más, ya de hecho, desde unos minutos antes ya lo veía rengueando, y pidiendo, y el cambio ya lleva un rato ahí como que preparado, y ya de repente le tocó esa, pero, pero, de cualquier manera debía haberla definido, ¿no? Y, y eso hubiera cambiado el partido enormemente, entonces, el asunto es que con, con un, contra un equipo como Chivas, que aunque no esté en su mejor momento, pues, sus jugadores tienen cierto nivel, pues, no te, no te alcanzó, ¿no? A lo mejor para, insisto, sí, dándole seguimiento, continuidad a este, a este, nuevo parado, nueva alineación, tal vez con otras, este, contra otros equipos, puedas sacar algo más, ¿no? Entonces, o sea, ahí queda el granito de esperanza, pero sí deja mucho, mucha bronca, el resultado de este partido, porque además, porque es Chivas, y, te, te llenan la casa, y se siente gacho. Pues, además, ya son 10 años que no le ganas al Guadalajara, digo, se estuvieron 6, en ascenso, ¿no? Pero, son 10 años. Y, oye, la terquedad de Ambris, la verdad, del Fideo, es que ese también, ya debería, a él sí lo deberían sentar, para que vean, no a Barovero, como ya andan pidiendo, ahí. Es probable, digo, a ver cómo, a ver si, si esta, ves que lo cambia, antes de que termine el primer tiempo, entonces, a lo mejor, es probable que, que ya el cambio, es que, como que no es, yo siento que no vea a Matic, para los 90 minutos, y, y prefiere, usarlo como revulsivo, pero, de hecho, está raro, yo no le encontré, la posición exacta, que, que, que tenía que cubrir, Matías Fernández, como que le, lo suelta, y le dice, órale, vas, ahí, este, tú flota, y ordena el medio campo, o algo, porque parecía muy tirado atrás, a veces, muy abierto, o se, se empalmaba a veces, con, con el, con el piejito, entonces, era, era raro, oye, entender, qué posición jugaba. Oye, Marcelo Allende, entró unos minutos, y en ningún momento, se achicó, me parece que, no, que los minutos que jugó, lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, y, y dijo Ambris, que, que seguramente, va a tener muchos más minutos, en, en, lo que resta de torneo. Oye, tú, tú que estabas ahí, en el victoria, ¿tú sabes por qué, Nacho Ambris, traía un suéter de César Costa? Pues, pues, es que se anda haciendo frío, fíjate, todavía acá, en Aguascalientes, ya de noche, y ahí abajo, pues, que está más abierto, pues, yo creo que sí tenía frío. Ok. Y además, eran las chivas, pues, nos da frío. Oye, lo que sí quería mencionar, sí, sí voy a reventar a Miguel Ponce, porque él, feliz, o sea, más allá de que fue y saludó a Mediomundo, digo, uno entiende que, al inicio del partido, antes de que inicie el partido, pues, salen las dos cuadras, y vas y saludas a tu cuate, los que dejaste allá, ¿no? Ajá. Ok. De hecho, pues, de nuevo se dio el abrazo, y el beso de, de Marcelo, con, con Matías, este, y algunos otros de ahí, de su cuerpo técnico, y algunos también jugadores de chivas, fueron y saludaron a Nacho Ambriz, pero, Miguel Ponce, todavía después del partido, pues, ahí en la zona de, de vestidores, pues, ahí se dio a, se fue a, a visitar a sus compas, y, y todavía se dio el lujo de, saludar a aficionados de chivas, en, en los pasillos, ahí de, afuera de la zona de prensa, que así como que, nos quedamos de, de verdad, o sea, ¿estás consciente de que acabas de perder 3-1? ¿no? ¿Cómo había aficionados ahí? O sea, de los que estaban afuera, ves que la, ves que, ah, ok, ok, la, de, de la reja, digamos, sí, ok, se alcanza a ver, y pues le gritaron a Ponce, porque lo vieron que, cuando iba a cruzar del área de, de, vestidores de Necaxa, a la de Chivas, o de regreso, y, y pues, uy, o sea, no sé, como que, la pachanga de Ponce, no, no me late, no, no me, no me agrada este tipo de cosas, de detalles, pero bueno, ¿qué más, algo más de, de, de este partido? No, pues nada más eso, y pues, eh, recordar nada más que, o sea, sí mejora y todo, pero, finalmente no se consigue el resultado, y, hay que dejarlo bien claro, los técnicos, son hijos de los resultados, eh, entonces, eh, a final de cuentas, yo pensé que vas a decir algo más feo, no, no, algunos sí, no, vean el de la técnica, por ejemplo, sí, o sea, a esto, me refiero con esto a que, la presión para Ignacio Ambrin, eh, es cada vez, eh, más alta, a medida que siga, perdiendo puntos en el torneo, ¿no? Ojo, sí, ahora que habla Alex de eso, de los resultados, Necaxa tiene un punto, de los últimos 15 posibles en liga, es decir, tiene 5 partidos, sin ganar, sí, sí, ya está, ya está poniéndose feo el asunto, quizás por ahí, como que, saca de onda o le, ven, le compra oxígeno los resultados de Copa, ¿no? Y por eso a lo mejor, pues, es probable que, que le apueste un poquito más a lo que pueda pasar con, contra Murciélagos, que ya hablaremos, pero, eh, sí, o sea, no ha sido un buen inicio de torneo, para nada, ni un buen final del pasado, tampoco, ni final del pasado, entonces, de hecho, ahorita, pues, estamos en la posición número 15, ya nada más como recapitulando, con un empate y dos derrotas, y diferencia de menos tres, porque solamente hemos podido hacer un gol, en tres partidos, ¿no? Oye, ya nada más para ampliar la información, fuerzas básicas, enfrentaron sub-17 y sub-20 a Chivas, el sub-17 empata 1-1, el gol de Necaxa fue de Yair Cortés, y el sub-20 pierde, al igual que el primer equipo, quieren ser como ellos, pierden 3-1, el gol de Necaxa lo marca Alejandro García, y ya que estoy con eso de las fuerzas básicas, el equipo premier visitó a Matamoros, a Gavilán SFC, empató a un gol, con un gol de Rubén Arzate. Pues sí, por eso decíamos que, y si lo sumamos a lo que, lo que vamos a platicar de lo de la femenil, por eso decía que Chivas, bueno, que Aguascalientes seguía siendo territorio Chivas, tristemente, vamos a Cortinilla, y continuamos. Hacemos juntos la Copa MX, salud. Her name was Lola, she was the dancer, vamos a Copa, Copa Cabana, ¿cómo vamos en Copa en Copa? Todo está de lujo, estamos contentos, porque hashtag... Tomarle una captura de pantalla, a la página oficial de la Copa MX, mejor ofensiva, mejor defensiva, líder general, así. Aunque sea en fecha 1, pero... y aún así estamos ahí hasta Ribota, pues sí, porque la verdad es que no hubo rival en la fecha 2, en la inaugural para Necaxa, en esta actividad de la Copa, ahora vamos a visitar a Murciélago, ¿cierto? Sí. Correcto. ¿Cómo va a estar eso? Pues primero ver que no hubo rival, ¿no? Ah, sí, bueno, primero hablemos de Zacatepec. Pues eso, no, Necaxa, tal vez nos preocupamos de más, o pensábamos que Zacatepec... Sí, es cierto, ya me acordé. O pensábamos que Zacatepec iba a traer un poco más de juego, o de interés al partido, no sé, pero Necaxa caminando, y con un equipo realmente alterno, al de Liga, pasa sin problema alguno sobre Zacatepec, que creo que el primer tiempo no atacó nunca, ni un disparo. No, estadísticamente no tuvo ninguno. Y el segundo tiempo creo que dos. Entonces, pues un equipo que no te ataca, difícilmente te va a ganar, va a ser incluso un parámetro. Ahora entendemos a Xolo y a Veracruz, ¿ven? Ajá, exactamente, así es. Pues gana, lo bueno y lo que se rescata de este partido, más allá de la goleada, pues es la actuación, ¿no? De Dávila, sobre todo. Y bueno, que se vio a Marcelo Allende y también colabora con goles, pero nada más, ¿no? O sea, Dávila creo que ahí se gana ya el puesto de, o al menos, el hecho de estar en el equipo de Liga. No sé si lo vaya a seguir usando para la Copa, quizá un partido más, o quizá más tiempo, pero el equipo de Copa, pues, lució bien, ¿no? Ahora estaban diciendo lo que Necaxa, es líder, la Copa es tan injusta también con Necaxa, que si, en el hipotético caso de que ya fuera la clasificación, no sé contra quién estaría enfrentando, contra Monterrey, creo, imagínate. Pero sería del local. Oye, lo de, lo de la Copa, hay que destacarlo, pero hay que tomarlo con medida, ¿no? Exactamente. Zacatepec, había mostrado, había jugado muy bien contra Murciélagos, pero aquí, no sé si por ser Necaxa equipo de Liga MX, por las diferencias que hay entre Liga MX y Ascenso MX, o porque estaban de visita, no sé, como que el Zacatepec llegó muerto al estado de Victoria, se hizo chiquito, no lo sé, pero al margen de eso, pues Necaxa, con un equipo lleno de juveniles, le ganó caminando, ¿no? De destacar la actuación de los juveniles, o sea, me parece que todos jugaron bien, por ahí, José Hernández, me parece que era el que iba por la banda, Carlos Camacho, que le pega como quisiéramos que le pegaran Barragán, o Carlos González, en el segundo gol, si no me equivoco, el que pega en el travesaño y entra, entonces, esos dos chavos bien, vimos el debut de Allende, que también bien, por ahí incluso debutó, debutaron otros dos juveniles, y debutó también Rubén González, pero también Dávila, me parece que Dávila junto a Allende, son los que se llevan la noche, son los que se llevan el partido, Dávila mete un gol, le pone un pase de gol a Marcelo Allende, en el primero de la noche, y en el último, en el que decían en Casa de los Rayos, que era un golazo de Martín Barragán, que yo no lo veo así, él es el que mete el centro al área, ¿no? Entonces, Dávila mete uno y pone dos pases de gol, y como dice Alex, creo que ahí se ganó el puesto para jugar en liga, ¿no? Ahora, lo de Barragán, decían que era un golazo, yo no lo veo así, porque sí, ok, direcciona, y busca rematar a segundo palo, y lo que me digan, pero, ni siquiera brincó, o sea, ahí te dicen las libertades que daba la defensa de Zacatepec, ¿no? O sea, cuando estás en el manchón penal, y metes un gol de cabeza sin haber tenido que brincar, pues, como que, te facilitan mucho la tarea, ¿no? En términos generales, Necaxa dio un buen partido, no se tuvieron que esforzar mucho para ganar cinco goles a cero, pero, más allá de eso, creo que la propuesta ofensiva que tuvo el equipo, es la que muchos quisiéramos ver en Copa, ¿no? Digo, yo he criticado mucho que Necaxa, el Necaxa de Ambriz, no es lo que él nos prometió, pero sí es lo que él está acostumbrado a hacer, pero esta vez en Copa, este equipo alterno, o este equipo de suplentes, me parece que fue ofensivo, a un nivel que quisiéramos ver algún día, el primer equipo, ¿no? Yo creo que eso también es como relativo, porque, digo, de lo que vi del partido, fue como que, de hecho, Zacatepec como que toma cierta iniciativa, así, luego, luego, pero pues, no tiene el nivel como para conjuntarse bien y llegar sólido, ¿no? Medio quiso agarrar la pelota, y en el momento en que Necaxa apretó tantito y se juntaron, pues entró el gol de Víctor Dávila, y entonces ya se les cayó toda la posibilidad, todos los sueños e ilusiones que tenían los morelenses, y Necaxa pues, o sea, como que llegó seis veces y metió cinco, ¿no? O sea, como que no se me hizo como que fuera, que estuvieran volcados al frente y encima y apedreando el rancho, o sea, como que sí le daban rotación y de repente, pues calla un gol, ¿no? O sea, a mí no se me hizo así como tan, tan avasallador en cuanto a la actitud del equipo, a mí se me hizo bastante igual a lo que habíamos visto de Necaxa, ¿no? Y es que en realidad es eso, el problema es que no tienes rival y pues no queda otra más que, pues tú jugar y pues si la terminas metiendo, ha sido, se termina siendo como que, no sé, como una, como pura inercia de que, de que llegaran los goles, digo, que está bien y que bueno que los metan y que estén ahí, pero no sé, no me, no me genera nada de, de referencia. A ver, una pregunta, y digo antes del partido de Chivas, porque me parece que contra Chivas sí llegaron seis veces, ¿cuándo fue la última vez que Necaxa generó tanto? En llegadas. Sí, no, en llegadas no, pero, o sea, el asunto es que pues si no tienes resistencia, pues obvio vas a llegar, ¿no? O sea, ese es el asunto, todo parecía demasiado fácil, porque, porque Zacatepec pues estaba totalmente perdido en la zona baja. Es que quizás son lo que hablamos en la edición pasada de la Copa MX, ¿no? Las diferencias entre un equipo de Liga MX y uno de Ascenso MX. Sí, pero aún así, yo no sé cómo ande, o sea, vimos, sabemos, conocemos la Liga, la Liga de Ascenso, ¿cómo anda Zacatepec ahorita si, si está jugando como jugó esa Copa? Pues Zacatepec, no, ahorita te digo en qué posición va, pero según yo, ganó este fin de semana. Sí, no es un equipo tan, con Atlanta bien empatado, tan débil, en quinto lugar. Oye, el parámetro, el anterior partido de esta Copa, pues fue contra otro equipo de Ascenso, Murciélagos, y se vio ese día, se vio muy bien. Sí, sí, yo vio un fragmento de ese partido, y se los estaban comiendo, entonces, pues a ver cómo nos va con Murciélagos, que pues bien no es el, es el siguiente, siguiente encuentro, pues esperamos que siga bien, ¿no? Y ojalá que sigan dándole continuidad, sobre todo al, al, a la gente joven, que pudiera, eh, tener ahí actividad. Les, les mencionaban, incluso con este de Zacatepec, que me sorprendía, que no estuviera, este, González, Jairo, y ya después, creo que es porque anda, con alguna molestia, y está en recuperación, pero, pero, ya, digo, pensando en lo que habíamos mencionado de Ponce, que, que fue titular, y que seguirá siendo titular, y que ahora, para este, para el partido, para este partido de Copa, pues estuvo un, un juvenil, este, José Hernández, que es buen jugador, y que, pues lo hizo bien, me parece. Pero, les den continuidad. Pero lo mismo, sin volvernos locos, porque recordaron, hace un par de torneos en Copa, son Chávez, titular en Liga, ganó, Sí, no, 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 perdón, Jossgaard, ¿qué onda? ¿también está lesionado, o qué onda? No, no, ni la banca, y no ha jugado en sub 20, y no, no jugó en sub 20, tenía esa, me ven, ¿también ya perdió el puesto con Aarón? Pues ahí, no sé, qué esté pasando ahí en cuestiones al interior, te digo que, entrada también lo de Ventura, este, por Mario de Luna, pues, lo de Ventura, y lo de Jossgaard, es lo que se me hace como raro, no sé si haya habido bronqui, ya sé, en la semana, o algo, pero desde el partido contra Tijuana, Jossgaard no salió ni a la banca, sí, por eso, Alex, perdóname, te interrumpí, es que, yo te iba a decir que no sé si, si haga eso de las, digamos, de las rotaciones, con los porteros, que un partido, al menos en Copa, partido sea Aarón Fernández, y otro más, Jossgaard Gutiérrez, ok, oye, no, acabo de checar, Jossgaard sí jugó esta semana con el sub-20, pero, de cualquier manera, o sea, yo tenía, bueno, hasta donde nos quedamos, Jossgaard era el suplente, ¿no? Y cuando dos partidos seguidos sale Aarón Fernández a la banca, entonces, ¿Jossgaard ya es el tercero? Pues es lo que parece ser, vamos a ver, qué sucede, ahora, en este partido de Copa contra Murciélagos, si es, si es este, la rotación que dice Alex. Oye, Gallegos también jugó con el sub-20. Sí, de hecho, ambos los vi en en la tribuna de Victoria Ahora contra Chivas, y este, y yo temía que lo de Pipe fuera por alguna lesión o algo, pero, pues sí, jugó con sub-20. Supongo que le falta el ritmo, ¿no? Lo vimos en, en los dos partidos que tuvo, fecha 1 y fecha 2, que todavía no está al 100%, ¿no? Es, es que más bien vimos como si todavía siguiera lesionado y no hubiera estado, ¿no? Eso fue lo que vimos de Gallegos en las primeras dos fechas. Exactamente, entonces, pues, ojalá que retome ritmo, porque sabemos que es un buen jugador que le puede aportar a, a Necaxa, eh, estando al 100. Sí. Oigan, y, y la, la cuestión esta de Ventura Alvarado como capitán. Pues, pues, bien, ¿no? Es que ves el, ves el resto del equipo titular y dices, bueno, entonces, si no, si no era, ¿a quién? Entonces, pues. Es que estás hablando de, de un partido en el que seis jugadores debutaron con Necaxa. O sea, pues, me parece que bien. Digo, un defensa, un defensa experimentado, y un defensa que sí llegó a este torneo, pero que ya había tenido pasado en el equipo. Entonces, sí, me parece bien. Y era el de experiencia, ¿no? También, o sea, este, digo, podría haber sido Arón Fernández, pero pues, Ventura, supongo que tiene más. Oye, que Arón Fernández por ahí, en el segundo tiempo, una de las dos que tuvo Zacatepec, un paradón de Arón Fernández, ¿eh? La desvía y después el balón pega y me aparece en el, en el poste, o sea, por un lado, pero le alcanza a rozar a Arón Fernández, ese fue un paradón de él. Bueno, entonces, eh, Murciélagos, ¿algo que decir de Murciélagos? Pues, pues, imagino que va a ser un rival más complicado que Zacatepec, porque, pero, no creo que sea, tampoco, como un parámetro, o sea, Necaxa debe, eh, ganar el partido, y, pues, prácticamente, asegurar, o, o ya estar del otro lado en cuanto a la copa, porque, los rivales que le tocaron son, son, pues, de ascenso a final de cuentas, y, más que el partido, y, si, lo digo aparte, pero, cheque Orozco, que también, o sea, sabemos que es Lagos, y, su problema, no sé, si iba de Necaxa, pudiera hacer como algo, junto con Murciélagos, para el cheque, ¿no? Finalmente, Orozco fue parte del equipo, es, tiene un pasado importante en el caxista, entonces, que estos dos partidos, sirvieran de algo para, para Ezequiel Orozco, ¿no? Yo lo veo complicado, porque, si cuando se, se dio a conocer la noticia, y empezaron a salir, apoyo de varios, varios jugadores, y varios, algunos equipos, tanto de Liga MX, como de Asensum X, Necaxa hizo mutis, entonces, veo complicado que ahora, hagan algo, no sé, quizá, quizá, en los mochis si lo hagan, no sé si él esté, en condiciones de viajar a Aguascalientes, no, la verdad no sé, es más, no sé, me imagino que él estaba viviendo en los mochis, pero, no es información que no tengo, no creo que Necaxa haga nada, del partido me parece que lo más complicado, va a ser, desde luego, el jugar en condición de visitante, y, el estado de la cancha, incluso, si recordamos, fuerza Necaxa, eh, como se quejaron de aquella cancha, ¿no? Así como, de esa, como de la de Hermosillo, bueno, ese era un estadio de béisbol, lo que jugaron, pues me parece que la cancha, y la propia condición de visitante, sería lo más peligroso para Necaxa, en este partido. Sí, estoy viendo el, sus números, pues andan más o menos, como Necaxa, en Liga MX, así anda, Murciélagos, pero en la de ascenso, este, un empate, dos derrotas, dos goles a favor, y seis en contra, igual una diferencia de menos cuatro, entonces, pues muy, y muy similar la situación, claro que en Ligas diferentes, y eso, pues te permite pensar que, que a pesar de cualquier, de la visita y eso, Necaxa tiene que salir con las tres puntos de ese partido, ¿no? Sí. Lo que sí hay que cuidar es al, al delantero este que tienen, uno muy chavito, Kevin Chaurant. Ah, el que tú creías que, que era el futuro, ese chavo, ese chavo tiene talento, este, ni sabía que estaba ahí, y es suplente, así es, sí. Oye, Chaurant, que tú, Murdoch, asegurabas y jurabas que, que él era el futuro goleador de Necaxa, ¿no? No le dieron oportunidad, man. Ah, claro. O sea, pues no le dieron oportunidad. Oye, metió gol en Copa, en la semifinal, contra Cruz Azul. Bien Prieto. Oh, pero Prieto ya. Y de Prieto no te quejas que no le dieron oportunidad. Ay, bueno, este, de los nombres, pues interesantes, pues digo, Chore Mejía, que está ahí en Murciélagos, no sé quién más. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y Chaurant? ¿Y Chaurant? Bueno, pues así las cuestiones con la Copa, vamos contra los Batmans, otra vez. ¿Tienes algún, onda de números o algo así? Números, sí, solamente ha habido dos partidos oficiales contra, Murciélagos, ambos cuando Necaxa estaban en el ascenso MX. El primero de ellos, pues se jugó precisamente en este estadio, estadio Centenario de los Mochis. Recordarán aquel partido, el 13 de noviembre de 2015, Murciélagos le gana 2 a 1 a Necaxa, en goles de Manuel Tapia y Leandro Luján, por Necaxa Rodrigo Prieto. Les digo que recordarán ese partido, porque Rodrigo Prieto rompió una racha, como de nueve jornadas sin anotar, que ya no sirvió para nada romper la racha, pero lo hizo. Y porque fue el partido en el que Hugo Saucedo perdió la calificación a la liguilla. ¿Por qué? Porque mi Miguel de Jesús dejó a Necaxa una jornada antes en zona de liguilla. De Juane, lo corrieron, mano. Porque las malas vidas de la gente, por el poco profesionalismo de algunos jugadores, por eso, por eso lo corrieron. Pero aún así, él se fue y dejó a Necaxa en zona de liguilla. Llegó Hugo Saucedo, perdió este partido, y no se calificó al ascenso, a la liguilla del ascenso MX, lo cual fue un fracaso de Hugo Saucedo, no de Miguel de Jesús. Y bueno, después de ese, el último antecedente contra Murciélagos, es en el Estadio Victoria, 16 de abril del 2016, Necaxa gana 4-0 a Murciélagos, goles de Mario de Luna, el único que ha metido con Necaxa, un par de Jair Barraza, y uno, aquí te vas a emocionar, uno de Kevin Chabran. O sea, que le metió un gol a Cruz Azul, y uno al Murciélagos. Serie histórica, dos partidos jugados, un triunfo por bando, cinco goles de Necaxa, y dos goles de Murciélagos, y, pues los, el pasado rojiblanco, en este equipo del Señor de la Noche, ya mencionaba a Alex Ezequiel Orozco, que no está jugando, desde hace un par de torneos, creo, pero que, en un, en un buen gesto, me parece, de Murciélagos, como institución, este, siguen teniéndolo registrado, como jugador, lo siguen teniendo con contrato, Ezequiel Orozco jugó, en Necaxa, en tres etapas, en el Clausura 2009, fue su primera, después de la apertura 2010, al Clausura 2013, y finalmente, del Clausura 2014, al Apertura 2014, jugó 75 partidos de liga, y 21 de copa con Necaxa, 96 en total, 400, perdón, 4810 minutos, y, anotó 12 goles, el otro es Kevin Chaurant, él jugó, del Apertura 2014, al Clausura 2016, 28 partidos de liga, y 18 de copa, un total de 46 juegos, disputó, 2394 minutos, y metió 10 goles, y, hay uno más, aunque es en el cuerpo técnico, de este equipo, Alejandro Mercado, el Nene Mercado, le decían, si no me equivoco, Nano, el Nano, ah, ok, este, está ganando todo, de los consentidos de Tita, jugó con Necaxa, del Clausura 2012, al Clausura 2013, tres torneos, jugó 25 partidos de liga, y 5 de copa, 30 en total, 2329 minutos, sobre el terreno, finalmente, los goleadores históricos, contra Murciano, hablo de que son cinco goles, fueron dos de Jair Barraza, y con uno, Chaurant, Mario de Luna, y Rodrigo Prito, mi Rodrigo Prito, tu Rodrigo Prito, bueno, ah, pues ahí está, pues diviértanse, esperemos, lo disfrutemos, y, y, ¿por qué canal irá? Irá, ESPN 2, ESPN, ok, y bueno, y va por ESPN Play, ¿en qué, qué día y horario exactamente? Es el martes 23, o sea, hoy, a las 19 horas, desde el Estadio Centenario, Los Muchis, ok, es más, te digo, la transmisión de ESPN, va con, José, José Valle, y, Tito Manrique, o sea, que va a estar bien aburrida, la narración de Tito Manrique, bueno, pues vamos a Cortinilla, y seguimos. Que nos separa el destino, en el siguiente partido. Bueno, pues, eh, volvamos a la Liga MX, jornada 4, próximo sábado 27, de enero, a las 7, con 6 minutos, de la noche, Estadio No Camp, o Estadio León, los Panzas Verdes, van a estar recibiendo, a los rayos del Necaxa, sacamos el Rosario, o como, como lo ven, porque León es, su, sublíder general, de la competencia, pues no, y nos trae de clientes, además, pero ojalá les regresemos, aquella, algo de lo de hace 6 meses, romperles el invicto, pues sí, ¿no? O al menos, sacarles puntos, porque, ¿y igual quieres un 3-0 Alex, o cómo? No, no, yo con uno, no, es un partido, muy complicado, la verdad, o sea, el León, me parece que es de los equipos, que no nada más, pues están sumando puntos, sino también, de los que mejor juegan, ¿no? Digo, contra Cruz Azul, la verdad es que, no sé por qué Cruz Azul, empató ese partido, o, o por qué terminó 0-0, pero, el primer tiempo, al menos, fue una cosa, o sea, increíble, se los bailaron sabroso, sí, gacho, y, y bueno, al final es un empate, que le sabe mejor a Cruz Azul, estando de local, ¿no? Entonces, sí me parece que, que León es un equipo, de mucho cuidado, mucho cuidado, y, ahí no sé, qué tanto, pueda, Nacho Ambris, mostrar como sus, armas, ofensivas, o intento de equipo, ofensivo, porque, realmente, si le juegas, yo pienso así, al conjunto de León, te va a terminar por acribillar, ¿no? También interesa un poco, si, Landon Donovan, es, lo estrenan en ese partido, ¿no? Por eso, bueno, es un poco de morbo, y que realmente, pues, la rivalidad, ¿no? Que ya existe, entre esos dos equipos, por la cercanía, digo, a lo mejor, estaría bueno que te fueras, al estadio, Murdoch, digo, no está tan lejos. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que, que haya chance, sí. Ahora sí que, que Taker haga su magia, y nos consiga la acreditación, vamos a cubrir. Sí, fíjate que estaba viendo, el partido contra Cruz Azul, y, de verdad, es como increíble, la, la manera en que se fallaba, ¿eh? O sea, una tras otra, tras otra, y hasta Bocelli, ¿eh? Que es uno de los, estaba viendo una estadística, que era de los, de los delanteros más productivos, para, en la Liga MX, de los últimos cinco años, este, por la cantidad de goles que anotaba, era, era el primero de la Liga MX, la lista, entonces, eh, era increíble como, si no era Elías, era, era Bocelli, pero, fallaron como, como nunca, o sea, le regalaron básicamente ese punto, ¿eh? A los, a los pitufos, va a estar, va a estar difícil, el, el, va a ser una, una buena prueba para la defensa, a ver si es cierto, que con Ventura y eso, pero, si Chivas se los bailó, como se los bailó, yo lo veo bien complicado, y, y, tienen que reforzar ahí, y, y buscarse y por, no sé, creo que la, la, la clave va a ser quitarle la pelota, y eso, pues, está medio difícil, en su casa. Bueno, me parece que sí, como dicen ustedes, el partido va a ser complicado, por lo que es León, y por lo que, es Necaxa en este momento, de hecho, aparte es de visitante, entonces, como bien decía Alex, pues, creo que, se va a arriesgar poco, porque si arriesgas contra un equipo como León, pues, en nueces nos vuelven a llenar la canasta, ¿no? León, no sé, nos, les decía yo, nos trae de hijos, este, lamentablemente, porque me caen muy mal, yo no vi el partido contra Cruz Azul, estaba atendiendo otros asuntos, saludos, capitanes a mi querido Arturo Reyes, por cierto, este, pero sí, me parece que va a ser un partido complicado, y no sé, yo no descartaría, otra encerrona de Necaxa, o sea, el que prefieran, aguantar, tratar de aguantar, en vez de tratar de ofender, ¿no? Entonces, no me sorprendería, y pues, tampoco lo juzgaría tanto, por el, por el rival, porque por ejemplo, León tiene, desde hace ya varios torneos, a uno de esos goleadores, que quisiéramos tener acá, ¿no? Ellos sí tienen un delantero matón, que no se cansa de hacer goles, con la camiseta de Esmeralda. Sí, pero, pero, la verdad es que no le ha salido eso ya, bueno, en este torneo, no le ha salido eso de, de, de buscar el empate o así, o sea, la encerrona, desde lo de la América, ¿no? Desde la Azteca. Sí, pero, pues, no le sale, porque es mal técnico, por eso. Bueno, entonces, medio, oscuro el panorama, para este partido. Yo lo creo bastante negro, porque sí, es un equipo muy fuerte, la verdad, no es, no es por, por, por engrandecer a León, pero la verdad es que sí, se ha mostrado muy bien, en el torneo, porque a diferencia de otras ocasiones, otras versiones de León, que son los mismos jugadores, o sea, este sí se ve como, como muy peligroso, como, sí, sí, muy fuerte, es de los que, de verdad, es de los equipos que mejor juegan, tal vez, el mejor, pero, pues, ojalá salga, en una noche, como la del Cruz Azul, y falle todo, porque, sí, ojalá, ojalá, ojalá. Oye, más allá de, perdón. Y lo de Donovan, Digo, a ver, si, si Necaxa es el rival, para, para estrenar a este sujeto, que bueno, viene a, a ver que, por mercado, y también para ver qué onda, con la Liga MX, que ya se está transformando, en una liga de, que trae a cualquier güey, pero bueno. Bueno, Landon Donovan, no es, o no era, no sé si se debe decir, no era, cualquier güey. No era, ¿no? Pero, creo que, es como dijiste hace rato, lo de Donovan, es más, por el morbo, que por otra cosa. De hecho, la semana pasada, había una nota, que decía que él estaba, vino, lo presentaron, y se fue, ¿no? A ponerse a punto, a Estados Unidos, y se hablaba, de que posiblemente, para la jornada 4, contra Necaxa, por la condición, de local de León, pudiera tener, sus primeros minutos. Entonces, en una vez así, sí debuta, Landon Donovan, contra Necaxa, pero, pues, no sé, no creo que Landon Donovan, vaya a ser, más allá de cuestiones, mercadológicas, no, no creo que vaya a ser, referente de Leone, de aquí al, al final del torneo, ¿no? Sí, no, porque además, no es como que lo necesite, ¿no? O sea, si tienes un equipo, que va en segundo lugar, general, y que, y que de verdad, tiene ese nivel de funcionamiento, ¿pa' qué le mueves? O sea, o sea, sí, sí es para vender camisetas, pero, digo, yo no vería, como que un debut de Donovan, la verdad es que de verdad, ya estuvieran, no sé, ganando el partido, con una buena ventaja, y que, pues, ya se dieran lujo, de, de, de arriesgar, debutándolo, o sea, no, no, no lo veo como, como necesario, como para cambiar el, como revulsivo, pues, pues, es que, es que, que empieces, ya dejes de, que sea un partido en donde puedas, empezar con ventaja, eso es lo que necesita Necaxa, pero, es que, es que bueno, lo de Donovan, o sea, no es por, por hacer menos al equipo, pero, si lo ves desde el otro lado, quizá Necaxa es un equipo, o un rival, que se puede prestar, al debut de Donovan, ¿no? O sea, quizá si fuera Tigres, el rival, obviamente no lo piensas, pero, digo, es, es un equipo, que en teoría, es, es inferior a ti, esa es la verdad, entonces, pues, por eso lo hacen, ¿no? Sí, León es amplio favorito, o sea, me queda claro, y, viéndolo así, pues sí, o sea, es lo que te digo, ese escenario que planteo, en donde lleves un partido cómodo, con cierta ventaja, se ve muy posible, enfrentando a Necaxa, digo, para tristeza de nosotros, así es como se ve ahora, la cosa es que, que el partido de Chivas haya servido, para, para cambiar ese chip, y, intentarlo, ¿no? O sea, intentar ser, responder un poco más, y no ser, ese cheque al portador, que pareciera ser Necaxa, en este momento. Pues porque no tiene técnico, por eso. Pues, dentro de lo bueno, para Necaxa, digo, o lo positivo, que podemos rescatar, pues es, que realmente, no tiene nada que perder, porque es, es el equipo, que no es favorito, entonces, pues, de ahí, se pueden quitar presión, a lo mejor, y, pues, es un, es un escenario, que, que, a pesar de que es complicado, o se ve muy complicado, pues se le suele prestar a Necaxa, en ocasiones, ¿no? Se lo prestó, con América, digo, que se ganó, con mucha fortuna, con Tigres, en algún momento, en el volcán, con, en la anterior etapa, y, en el mismo estadio de Tijuana, ¿no? En el, en la frontera, entonces, eh, pues digo, no es imposible, que Necaxa saque el resultado, o al menos puntos, pero, si hay que ser conscientes, de que, de que León, es, como dice Smurdoch, ampliamente, favorito. Oye, y nada más apuntar que, ojalá hayan estudiado ese partido contra el Cruz Azul, porque, qué facilidad tienen para saltar líneas, y para, para ganarle las espaldas a los defensas, eh, o sea, entraban, o sea, con un pase largo, y por arriba, eh, no sé, el rifle, o, o Elías Hernández, metían la carrera, y, y, el pase era preciso, no sé si era Luis Montes, el, el, el que comandaba ese, como, ataque, como coreback, pero, si tienen, tienen mucha precisión, a velocidad, y eso es lo que, tienen que cuidarse mucho en el Caxa, ¿no? Sí. no los dejen estar cómodos para, para hacer ese pase, porque ya ellos en la definición, si, si les fallaba, o sea, te digo que fallaron, cantidades, pero así, industriales de jugadas, esperemos que sigan con la pólvora mojada, para el siguiente partido. Sí. Ah, que no tienen la canasta, y si quieren cosas más positivas, pues, se les ganó en pretemporada, ¿no? Entonces, hay, en, en un partido de cuatro tiempos. Un partido de fotolamericano. Fíjate, Necaxa es, es, este, Necaxa es visionario, viene el Super Bowl, y desde la pretemporada, juego partidos de americano. Exactamente. Oye, Taker, este, números, y eso de con León. Números, el último antecedente contra León, 12 de agosto del año pasado, en el Estadio Victoria, León gana tres goles a cero a Necaxa, el León, que era sotanero general, le gana tres cero a Necaxa, goles de Jorge Pereira, Andrés Andrade, y Mauro Bocelli. El último antecedente en León, es en el Apertura 2016, el 23 de julio de ese año, empate a goles, empate a goles, empate a ceros, perdón, o sea, empate sin goles, para que me entiendan. Este, y bueno, como dato, el último triunfo contra León, es el 27 de enero de 2016, en el Estadio Victoria, en un partido de Copa MX, que gana Necaxa, cuatro goles a uno, con dos goles de Barraza, uno de Jesús Lapulga Gómez, y uno de Carlos Ramos, este, todavía, cuando Necaxa era equipo de Ascenso MX, y con Luis Alfonso Sosa en el banquillo. La serie de torneos cortos, esa, por eso les decía que nos traen de hijos, 25 partidos jugados, siete triunfos de Necaxa, trece triunfos de León, y cinco empates. En esos partidos, Necaxa ha marcado 30 goles, y León ha marcado 35. No hay jugadores de León con pasado rojiblanco, lo he dicho varias veces con los equipos, no son lo suficientemente hombres, pero bueno. Los máximos goleadores contra la fiera de Alex Rodríguez, que ya no es la fiera de Alex Rodríguez, Sebastián Más, tres goles, con dos le siguen, Yair Barraza, Mauricio Romero, Alex Aguinaga, Sergio Almaguer, Sergio Vázquez, Sergio El Ratón Zarate, y con uno, Carlos Ramos, Jesús Gómez, y Joaquín, Shaggy Martínez. Shaggy. Bueno, pues así las cosas, supongo que el partido por Fox, ¿no? Todavía. Sí. Y por imagen también los pasan, creo. Sí. Ah, ¿sí? ¿Ya lo están pasando imagen? Sí. Bueno. Imagen hay que decirlo, es TV abierta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues ya vámonos a lo que sigue, porque hay que hablar de las chicas. Vamos a corten y... Ok. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenina. Liga Femenina y las centellas, en la jornada tres, recibieron al equipo campeón de la edición anterior, entonces, sabía que hacerle los unos a las chivas. Se jugó en el estadio Victoria, que presentó la mejor entrada en la historia, para un partido de esta liga femenil, y, pues básicamente, gente chiva que quería ver a las campeonas, ¿no? Se hizo un partido muy... Trataba de ser estoico, ¿no? Porque de repente, a pesar de que nos estaban apedreando el rancho, según lo que me contaban ustedes, de repente, Necaxa se vio con la ventaja, por un error garrafal desde la portera chiva, y Juanita Ovalle le contaban ese centro, como tiro a gol, y Necaxa iba ganando 1 a 0, a las campeonas del local, lo cual parecía un sueño, pero en cosa de minutos, ya al 80, ¿no? Empezó la debacle, y en 6 minutos, Chivas le dio la vuelta. Desafortunadamente, ¿ustedes pudieron ver el partido? Sí está... Es que, bueno... Pues hay que decirlo, esta semana ya se transmitió el primer partido, ¿no?, del equipo femenil, por la señal de marca, de marca, claro, y Claro Sports, y me parece que otro canal, nuestra visión en Estados Unidos, pues un convenio que ahí armaron con esta, pues con marca, y con ellos, y pues eso es importante, ¿no?, porque de cierta manera, ya es tener transmisiones, que se vea el equipo, y bueno, eso es importante. El partido, pues sí, nos apedreaban el rancho, feo, y sí se veía un equipo diferente, o sea, se veía un equipo mucho más completo, como el de Chivas, y uno, pues en, en, pues ¿cómo decirlo?, en construcción, por así decirlo, pero, o sea, la verdad es que Necaxa, con respecto al, al torneo anterior, sí se ve muy diferente, o sea, sí es otra cara de, del equipo, lo que pasa es que se le cayó al final a Miguel Acosta, en los últimos minutos, pero, después del gol de Necaxa, la verdad es que juegan bastante bien, logran mantener el, el uno por cero, prácticamente todo el partido, y, a lo mejor fueron, pues los errores, sí, del técnico, de los cambios, y se le cae el equipo, pero, la verdad es que no deja, una mala impresión, el Necaxa, ¿no?, al final de cuentas, como te digo, es un equipo, pues en construcción, y, pues creo yo, que el proyecto de las, de las chicas, al menos, camina mejor, ahora, que como estaba caminando, hace, un torneo. Sí, desde luego, se, se nota la diferencia, del Necaxa, de hace un torneo, y el de este torneo, ¿no?, me parece que, parte de eso, es el cambio, en la dirección técnica, y parte también, lo que aportan, las jugadoras, que llegaron, me parece, el primer tiempo, fue completamente de Chivas, irónicamente, el gol fue, de Necaxa, un error, para mi gusto, grosero, de Blanca Félix, la portera, de, del equipo femenil, de Chivas, cuando Necaxa, creo que fue su primera llegada, en el partido, ¿no?, y, llegada entre comillas, porque fue un tiro, desde la banda, entonces, un centro, más bien desde la banda, que se come la portera, a Necaxa, le perderon el rancho, en el primer partido, así como se nota diferencia, entre este, y Necaxa, y el torneo pasado, también se nota diferencia, entre lo que es Chivas, y lo que es Necaxa, en esta rama femenil, ¿no?, el segundo tiempo, se mejoró mucho, Necaxa empezó a llegar, cierto, Chivas siguió llegando, pero, se equilibró el partido, ya no fue el, el concierto, de jugadas de Chivas, en terreno de Necaxa, y tristemente, cuando parecía, que iban a sacar, un gran resultado, contra el actual campeón, pues, en los últimos minutos, un par de, de desatenciones, quizá, o no sé si Chivas, le pisó tantito, y mete un par de goles, ¿no?, Daniela Carrandi, y después, el, ¿cómo se llama?, la hermana de Andrés Guardado, Tania Morales, Tania Morales, ella, este, terminan, con lo que, me parece, deja un muy mal sabor, favor de Boca, para Necaxa, por lo que se había hecho, y, porque antes, previo a la jugada, de Tania Morales, del 2 a 1, a favor de Chivas, Ana Huerta, hizo así, como si fuera, Leonel Messi, se quitó, se quitó, se quitó a todo el mundo, y disparó para afuera, cuando tenía, vaya, si se entra, segundo palo, estaba el 2 a 1, a favor de Necaxa, 30 segundos después, Chivas mete el 2 a 1, entonces, queda un mal sabor, de Boca, por la derrota, y por cómo se ve la derrota, en 8 minutos, Chivas le dio vuelta al partido, pero me parece, que, que el trabajo, que se ve, en este inicio de torneo, si hace, que seamos, un poco más optimistas, respecto a lo que podemos esperar, de este equipo femenino, si, si a final de cuentas, es, un poco lo que decía, del equipo, del primer equipo, de la Liga MX, no te, o sea, te alcanza para esto, contra el equipo campeón, no, veremos con otros, ya con otros, tipos de rivales, esperamos mejores resultados, no, o sea, este, ya no tardó tanto, en llegar la primera victoria, y eso pues, te da, te da esperanzas, de que sea algo, un mejor torneo, para Necaxa, y que, ojalá, veamos más goles, de las centellas, no, yo quería mencionarlo, pues, a mí, me parece Tania Morales, quizás, la mejor jugador, de lo que he visto, de Liga Femenil, creo que tiene un peso, importante, para el equipo, y, y lo que ella logra, individualmente, pues, también es, es importante, no, entonces, pues, era un partido complicado, y, y lo enfrentaron bien, me parece, las centellas, ahora falta ver qué, qué sucede, en, su siguiente encuentro, que sería, visitando a Rayadas, en Monterrey, que ganó, en esta jornada 3, 2 a 0, contra el Querétaro, el Querétaro, sí, sí, es un partido también muy difícil, no, o sea, son las, sublíderes del grupo, si no, si no estoy mal, entonces, sí, es un partido, eh, complicado, más de visita, eh, pero, digo, lo importante es, es que, se vaya mostrando el equipo femenil, cada vez más sólido, ¿no? Independientemente, tal vez, ahorita, de los resultados, de los puntos, eh, creo que el trabajo, se debe ver, partido a partido mejor, y, pues digo, no descarto que Necaxa pueda sorprender, pero sí es un partido que, pues en el papel, ya está, luce, pues como derrota, ¿no? Sí, sin duda, por lo que es el rival, y porque es de visitante, me parece que sí, el favorito, fíjate, estamos como con el primer equipo, el favorito es el rival, en este caso Monterrey, y, bueno, oye, del partido contra Chivas, destacar la actuación de Cintia Monreal, en la portería, porque sacó por ahí, dos o tres claras de gol, a favor de Chivas, y fue parte importante, para que, hasta al menos, el minuto 79, Necaxa, tuviera, ventajas sobre el rebaño. Sí, la portería, metiéndole la experiencia, y, sin duda, creo que ahorita ha sido la, el referente del equipo, ¿no? ante la ausencia de, de Brenda, que, si bien ahí sigue trabajando, este, no, no ha podido, recuperarse el 100, eh, pues, Cintia es la que, toma el mando del equipo, y, si se ha visto bien, eh, en estas primeras jornadas, de la liga femenil, bueno, entonces, así sería la, el siguiente partido, sería, el, 28 de enero, ¿cierto? que es a las, 10 y media de la mañana, 28 es el sábado, domingo, 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 10 y media de la mañana, no sabemos si hay transmisión, o sí, pues generalmente, creo que Monterrey no tiene, sí, creo que no, lo, lo que no sé, si sea, pues en su estadio, que creo que no, que es en el barrial, sí, en el barrial, pero, sí, menos yo creo, si acaso tal vez el equipo, Chiva, digo, Monterrey, a lo mejor hace una transmisión, de Facebook Live, o algo así, que de hecho, en la jornada 1, el juego de Necaxa, contra Tigres, Tigres hizo una transmisión, desde el estadio Victoria, y por ahí está en YouTube, el partido completo, en el canal oficial de Tigres, sí, si pudiera ser igual, habrá que estar al pendiente, a ver si podemos ver, ese partido de las centellas, en, tierras regiomontanas, y ya mete tus influencias, para que, cambien de horario, porque los viernes a las 4, está cañón, que vaya la gente, pues ahora respondieron, y ahora sí costaba el boleto, 50 pesos, y para los abonados, era gratis, y los niños también, entraban gratis, con camiseta de Necaxa, entonces hubo buena entrada, y esperamos que sigan, siendo buenas, más allá de que era Chivas, pues que siga, yendo la gente al estadio, es lo malo, qué clase de gente, pues tan así que, por ahí, se dio la nota, ¿no? de que, sí, un personaje, le dijeron que se saliera, que se fuera, le pidieron que se retirara, le invitaron a retirarse, por fin, por fin, por fin, por fin, ahora lo que no dicen, es si era aficionado de Necaxa, o de Chivas, sí, quién sabe, pero, pues mejor que lo dejen así, hay que decir que era de Chivas, supongando, que era de Chivas, y, oye, por cierto, don Arturo Reyes, andaba, mandando los reportes, desde el estadio Victoria, él andaba por allá, este, incluso por ahí, se retiraron algunos, ¿no Alex? al menos uno, sí, en PR, este, oye, decían la entrada, tristemente, era mayoría Chivas, me queda claro, tres mil setecientos veinticuatro, es la cifra oficial, sí, es ampliamente superior, a todo lo anterior, sí, el récord eran seiscientos veinticinco, en la jornada uno, contra Tigres, este torneo, pues creo que esa entrada, era como una de, de ascenso, ¿no? de ascenso, más o menos, eran de cuatro, de cuatro a seis, ¿no? en el ascenso, sí, pero una mala jornada de ascenso, pues era más o menos lo que, ya, ya vimos ahora con la, en la liga femenil, vamos a Cortinilla, para continuar, muy bien, consultemos al oráculo, y las estrellas, es momento, de la quiniela, ok, quiniela PR, la sección de don Gerardo Taker, ¿ya tienes números completos, o está eno de la jornada, de la jornada tres? pues no, porque falta el partido de esta noche, de Nicaxa, contra el equipo del señor de la noche, entonces, no están completos, pero de los que sí tengo ya completos, es de la anterior, de la jornada dos, ok, quien es más, quien más puntos hizo, y se lleva las palmas, es Arturo Arteaga, que tuvo nueve aciertos, y, con ocho aciertos, le, vino así, toda la prole, encabezada por Murdo Queras, y por Gerardo Taker, y, completada por Ezequiel Pérez, Cristian Aguirre, Alex Especial, Yasoman, EJLC, Rayo del Norte, y Jonathan Jones, son, son los que más puntos hicieron, en esa jornada dos, las posiciones, los que estarían en Liguilla, hasta esa fecha dos, están, EJLC con dieciséis, Hugo Arias con quince, Rayo del Norte, y Ezequiel Pérez con catorce, sorpresivamente, Murdo Queras, junto a, Eudaldo Mota, y Alex Especial, tienen trece, y el que completaría, zona de Liguilla, es un servidor, Gerardo Taker, con doce, la quinera de Patreones, Hugo Arias tiene quince, Martín Ortiz, y Cristian Aguirre, tienen doce, Arturo Reyes tiene once, Valdo Flores tiene nueve, y José Enríquez tiene cuatro, en cuanto a los PRs, en estas jornadas, ya mencioné, Murdoch y un servidor tuvimos ocho, Arturo Reyes tuvo siete, y Alex Rodríguez tuvo seis, en esto, en cuanto a nosotros, específicamente, tiene a Murdoch, en quinto lugar general, con trece, un servidor octavo, con doce, Arturo Reyes es lugar doce, con once aciertos, y el campeón, bicampeón de la quinera PR, Alex Rodríguez, y su campeonitis, están en el lugar veintisiete, con ocho aciertos, oye, ganaste un lugar, la semana pasará, el veintiocho, ahora es el veintisiete, me estoy ilusionando, exacto, nos está ilusionando a todos, es eso, ahora, hasta ahora, faltando un partido, en la jornada tres, yo tengo siete aciertos, ustedes dos, y nuestro compadre, Arturo Reyes, tienen cinco, pues, pues ahí vamos, ahí vamos, si me la estoy creyendo, eso está, ya peligroso, al rato te caes, a ver si no me pongo nervioso, y la, hago un, un barragán, ok, bueno, vamos entonces, con la jornada cuatro, que tiene actividad de todas partes, porque don Gerardo Taker, ya se siente pro gol, y, ya metió internacionales, de ascenso, de todos lados, ah, oye, nada más metí un internacional, y es por tu culpa, así que, no me juzgues, por favor, ok, vamos a empezar con, el viernes 26, que, a las 7, juega, Morelia, contra Querétaro, Morelia, empate, ya le toca, híjole, creo que voy Morelia, a las 8, el Naclante, va a estar recibiendo, al Naclético, de San Luis, Naclante, de Alex Rodríguez, Atlante, yo voy a ir San Luis, no sé por qué, pero, luego, Tijuana, los Xolos, van a estar recibiendo, al Puebla, empate, sí, empate, yo voy Tijuana, ya para el sábado, los Lobos Buap, van a recibir, a los Pumas, de la universidad, empate, Lobos, Lobos y Pumas, para ver quién, saca el punto, ¿verdad? Luego, los Tigres, van a estar recibiendo, a los Tuzos, del Pachuca, empate, Tigres, Tigres, a las 19.06, el que nos interesa, León, la fiera, los Pansas Verdes, van a estar recibiendo, a los Rayos, los electricistas, del Nehaxa, León, ya no hay, ya me vale mal, ya, en el previo, ustedes mismos dijeron, que es mucho mejor equipo, y se ve muy superior, ¿no? Sí, ¿cómo se juzguen entonces? Pues yo voy por la chica, que yo sí me atreva, y yo sí me atreva, es aparte. No, yo sí voy por la chica, aunque gane. Entonces, pues ya, Murdox, además faltas tú. ¿Pero qué dijiste, Nehaxa? Sí, la chica. Yo dije, ¿cuál chica? Que la presente. ¿La chica de quién? Sí, Nehaxa. Son, ¿qué más? En serio, son increíbles, maldito par de porristas. En una de esas vamos a atinarle. Voy a traer a Arturo Reyes, que venga aquí al programa, mejor. Arturo, Arturo, esta semana está peor, porque un ojo estabas feliz, y otro estaba con lágrimas, en el Nehaxa y Chivas. Bueno, luego el Ame, va a estar recibiendo a los zorros del Atlas. América. sí. América. Luego Chivas, va a estar recibiendo a Rayados de Monterrey. Chivas. Uy. Uy, uy. Empate. Yo creo que Monterrey. Bueno, a ver quién la saca. Ya para el domingo, entonces, Rayadas, Monterrey, va a estar recibiendo a las centellas del Nehaxa. Monterrey. Y ahí sí creo que Monterrey. No, ahí sí creo que Monterrey. Oye, ¿a poco con el León no lo crees, Alex? Sí, pero ahí les como que les tengo un poco de más fe. De fe. Cálmate, Nacho. Tengo fe, tengo fe en llegar a la... En que van a calificar. Sí. Nacho Rodríguez, estamos sin ahora. Ese era otro jugador, ¿no? También. Era un portero, sí, con pasado en Nehaxa, como a... Pasado no como jugador, como auxiliar técnico. De Raúl Arias. Toluca. El chorizo power, va a estar recibiendo al Cruz Azul. Toluca. Híjoles ahí, va a haber mucho chorizo, creo. Toluca. Toluca. Que Toluca, aunque jugó de visita contra Atlas, jugó muy bien, ¿eh? Sí, sin problemas, creo que ganó ese partido. Luego, Leones Negros, va a estar recibiendo a Los Dorados. ¿Por qué? No tengo idea. Porque está en el calendario, compadre, por eso. Empate. Pro gol. Leones Negros. ¿Quién sabe? Sí, UDG. ¿Quién sabe? ¿Cómo sé? Te digo que ya para es pro gol. Luego, Veracruz contra Santos, en el puerto. Santos. Empate. Voy Santos. Para el martes 30, Dorados contra Lebrijes. Así, de random. Es que es fecha doble en el ascenso. Dorados. Yo voy empate ahí. Pues yo le voy a poner a Lebrijes, para darle variedad. Y por último, México, va a estar recibiendo a Bosnia y Herzegovina. No, es 11 güeyas que nacieron en México, pero no, ellos no son México, mordé. Así viene en la, en la quiniela. Ah, perdón. La voy a redactar diferente la próxima vez, a ver si así la lees. A ver si así la lees. Pues, tristemente el tri. Sí, México. Sí, México. Sí. Está bien. Ok, pues esa es la jornada 4, de la quiniela PR. Mucha suerte, y que siga subiendo yo de puntos. Muy bien, quiero estar en liguilla esta vez. ¿No conoces las liguillas tú, o sí las conoces? No, ni idea, creo que desde que, desde que yo hacía las quinielas y el conteo, no. Pues sí, ganabas. Tus jornadas de 19 puntos, compadre. Tus jornadas de 8 partidos y 19 puntos, eras increíble. Yo fui a ti, yo las conocí apenas la lilla pasada, pero pues, pues dejé pasar al Alex, ya sabes cómo soy de un ángel. Pues sí, todo fuera por la victoria. Exacto. De PR. Me sacrifiqué. Colgándonos del triunfo de Alex. Muy bien. Ok, vamos a Cortinilla, lo que sigue. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter, en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasiónrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr arroba gmail.com Ok, vamos con la maravillosa sección de saludos mentadas y reventadas que inauguraremos con Carlos Arias con su clásico de los amo, escucho y comento en el post del episodio pasado en el sitio pasiónrojiblanca.com.mx Luego el rayo charro decía saludos hermandad pues ojalá llegue a rollo y si el sábado perdemos cuello a Nachito y todavía puede llegar Maxi que somos dueños de su carta donde pasará el partido de copa lo pasará y es bien saben bueno pues ahí ya Don Taker le respondía a los las dudas existenciales nada más repítenos la cuestión esto ¿por qué preguntaban de Maxi? Yo no entendí es que como Maxi Berreiro hace un par de semanas o tres semanas puso una foto de él con la camiseta de Necaxa o algo así de alguna foto de cuando jugaba en Necaxa pues todo mundo dice que él es el delantero matón y que va a regresar pero no Maxi Berreiro y fue lo que le expliqué se fue de Necaxa porque Nacho Ambrisa habló con él y le dijo no estás en planes no vas a tener minutos se fue es de Necaxa sí pero a ver ahorita no puedes seguir pensando que va a venir Maxi Berreiro porque si le interesara a Necaxa tener a Maxi Berreiro o le interesara a Nacho Ambrisa tener a Maxi Berreiro en vez de estar pensando ahorita después de la fecha 3 que va a venir que lo puedo traer pues hubiera hecho la pretemporada completa no es del equipo entonces Maxi Berreiro no va a llegar así de sencillo además de que ya está prestado y tiene bueno el contrato de préstamo con el independiente del Valle ¿cuánto tiempo es el contrato de préstamo? hasta diciembre todavía le cuelga entonces no pues sí no y estaba en otro equipo el Toro Paseo estuvo en otro equipo y este lo acaban de prestar al independiente del Valle se va a transformar en el nuevo Parejita López es posible el Parejita López fue el 14 años jugador de Necaxa y jugó dos torneos acá sí ok Valdo Flores dice saludos positivos hermandad ateniéndome al positivismo murdoquiano veamos los puntos positivos al momento uno Marcelo hace una o dos cajeteadas por temporada e hizo la de este torneo ahora pura modalidad de Dios sí a la raza que está ultra en contra de que llegue alguien de América no se apure no llegará Mickey Arroyo el delantero que dijeron será Lucatero que viene a reforzar al equipo de Copa todos pensaban que llegaría un delantero matón a solucionar al primer equipo pero no Necaxa piensa en no dejar encuerado al equipo de Copa eso es visión número tres ya no tenemos que andar con incógnitas de cómo nos irá ya sabemos que siempre jugaremos aguantar un cero a cero no hay por qué preocuparnos y esperar el equipo dinámico y ofensivo ya sabemos a qué jugamos cuatro a Puch lo expulsaron qué bueno que ya no está Puch cómo voy Don Murdox así se hace esto del positivismo fuerza rayos raza saludos a Don Maldo Flores este no sea payaso cálmate que es Patreon compadre respeta no digo este que no sea payaso Puch que por qué lo andan expulsando oye hablando de eso Ray Sandoval aquel que se decía que iba a llegar en Necaxa y la mera hora nos lo robó Morelia debutó contra Santos y a los dos minutos de que entró al campo lo expulsaron sí está para qué para qué quieren esas cosas no no pero pues Lucatero de lo que decía Lucatero pues es más bien porque está chavo también es va al equipo sub 20 supongo no sé si ya debutaría o algo no hasta ahora no no verdad tú que los tienes ahí vistos y de que llegan pues están todavía dos no decíamos estábamos viendo de quienes pudieran llegar sí digo al momento que estamos haciendo esto nada es oficial pero pero son dos un hondureño que no recuerdo ahorita Taker me ayuda Michael Chiquinos él y Brian Jesús que es ecuatoriano sí él es ecuatoriano Carlos Arias dice estimada hermandad un gusto saludarlos y escucharlos de nuevo rata sorpresa encontrarnos con el buen tono de voz de Arturo Reyes que extrañamos la voz Disney de Galán de telenovela y de Aguardientorza de Murdo muchas gracias su positivismo puede que sí pero no creo que reventara a alguien bueno de acuerdo con sus comentarios el plantel no sé si está corto pero Nacho se está cansando con algunos jugadores como el torneo se está cazando con algunos jugadores como el torneo pasado estoy seguro que él tiene una visión distinta y piensa que Dieter Álvarez Baez son unos cracks y complementan el equipo de acuerdo con los refuerzos Ávila solo jugó unos minutos el torneo pasado y es momento de que aparezca me gustaría poder exigir eso lamentablemente no tengo ese rol Carlitos González y el potello Barragán tienen que arrastrar mucho el balón no hay juego de conjunto y las pocas jugadas que se generan terminan en un mal centro o fallando por falta de acompañamiento ahora contra el Guadalajara espero que se mejore en actitud posición gol parado del equipo titulares debe ser motivante ganarle a Chivas venga bien o mal ya que he visto un triunfo así en Copa por lo menos espero que jueguen los refuerzos y un par del equipo sub 20 o Premier hay que ir sacando a la cantera a competir en un mayor nivel saludos hermandad como siempre un gusto escucharlos y saludarlos abrazo de gol con Michelito de Michelito Allende pues si hubo bueno lo que dijimos ya si hubo mejora lo que iba a preguntarles ah si de lo de Copa que onda con este chavo costarricense que que venía de la América Gerson Torres Gerson no se ha visto ni como opción para Copa no todavía siguen con broncas de papeles no creo si pues no creo pero no ha aparecido en ningún lado si no y en la de 20 no habría que ver que onda hay con eso bueno Joaquín dice muy buen podcast resumiendo la frustración de todos los necaxistas un equipo mal armado con todos los errores posibles de un pseudo director deportivo y Turra se va libre por no tener contrato vigente lo debieron amarrar hace 6 meses para que si se quería ir dejarlo dejar a dinero jugadores que llegan y aún no está el pase negociaciones caídas ya verá fecha 3 y no tenemos un solo jugador que justifique o defienda a Lash ha sido más claro lo dijeron los de Azteca necaxa se desforzó nunca pensé decirlo pero hoy prefiero que pierda contra Zacatepec para que de una vez se vea el nivel del equipo que armaron y tampoco lo veré contra Chivas prefiero no sufrir ya que sé muchos ya sé que muchos dirán que los verdaderos aficionados están en las buenas y en las malas etc 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 bla 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 bueno pues Joaquín se nos está bajando del barco pero que bueno que siga en PR Gigas el de Texas dice por entrega no queda en el partido contra Tijuana jugadores como Roberto Alvarado Villalpando Matías Fernández etc se rompieron la madre en el segundo tiempo para poder buscar el empate y bueno lo consiguieron pero un error arbitral afectó a Necaxa le falta fútbol y no es por tirarle a Nacho ni por querer correrlo pero ya lo han dicho en todas partes en 19 jornadas el equipo no produce nada en la cancha el tema no es falta de huevos ni de profesionalismo de los jugadores se ve que quieren sacar el barco pero no saben qué hacer en la cancha un equipo limitado puede combatir con táctica con estrategia con un buen acomodo técnico eso falta ojalá Ambriz pueda acomodar sus piezas y contra las chivas de Arturo Reyes se puedan sacar tres puntos y en cuanto a la copa a mí en lo personal ahorita no me interesa saludos a todos algo que decirle a Gigas pues creo que le respondieron que se perdió sus cinco goles Carlos Arias otra vez dice estimada hermandad no les voy a mentir estaba ilusionado y pensaba pensaba que el rayo iba a levantar el partido de copa me gustó pero también jugamos contra un muerto lo muy rescatable es el accionar de las chavos sobre todo Dávila Camacho y Allende ahora con chivas no se jugó mal se generó pero no se metieron Dieter aunque dio un buen partido no me gusta nada para mí para mí grave error sacar a Luisigol que casi se manda uno de paga y vámonos González no puede hacer todo retiene el tiempo pero da tiempo pero al llegar al área llega cansado así que así no se puede Barragán es el nuevo enemigo público Dávila tiene hambre y se vio buscó luchó y se le notan las ganas el fideo sin palabras Alvarado se cansó Trapito lo veo cabizbajo y no me gusta nada que ande así Ponce empezó nervioso y mejoró increíble el primer gol no les pueden hacer esa jugada en fin fue un buen partido a medias nos sigue faltando quien más meta Dávila tiene que ser titular sí o sí bueno hermandad como siempre un gusto saludarlos y expresar una opinión nos escuchamos el martes abrazo de gol y más rayo que nunca posdata al chito sentirá pasos y presión pues sí en general aunque no comparto lo de Ponce YouTube Alex en YouTube hay algunos Uriel Botello dice creo que es la única vez que podemos echarle más culpa a los jugadores que a Ambriz sí ya sé él los trajo pero caray que tengan tantita vergüenza carambas si seguimos así vamos a batallar otra vez en el porcentaje solo espero que se tomen decisiones a tiempo y no cuando la cosa esté perdida Denis Lechuga excelente programa como siempre se notó que no estaba Murdoch jajaja dos horas de programa un beso a los tres y excelente invitado el buen Arturo Reyes César Rayo será una temporada turbulenta no se puede esperar nada de este Necaxa con su delantera sin idea de disparo ahora solo queda ver el partido contra Chivas y que por lo menos tengan una llegada concreta el martes si pudieron con sus juniors porque no con ellos postdata ojalá Murdoch no vaya tanto de vacaciones Arturo no leyó mi comentario completo del pasado post podcast pues ahí está Murdoch que no te vayas este hay que enmarcarlo Murdoch si alguien que te quiere ah no bueno yo que digo verdad Uriel Botello también nuevamente dice soy el único que le gustó más la conducción de don Arturo Reyes y sus constantes troleadas hacia Taker que el descarado amor que Murdoch le profesa a Nachito oye es que si Arturo me troleó feo si pues a todos nos tocó yo nada más porque respeto no le contesté pero está bien dice todavía le doy pulgares arriba a Murdoch por censurar las barrabasadas lambizconas de Taker a su Miguel de Jesús oye eso me tengo que quejar Murdoch si no vienes al programa no metas mano por favor para que me ponen a evitar del necaxa ya ni digo nada le metías fondo ya dice dice del necaxa ya no digo nada puros corajes a ver si contra Chivas sacan el amor propio le queremos Miguel de Jesús te damos ok Alejandro Cantú dice pues yo creo que Ambriz ya tiene los días contados solo hay que rezarle a Dios que lo corran pronto por otro lado más allá de Ambriz yo creo que desde que se fue Torres Septién en Necaxa cada vez está peor la forma de cómo se descuidó la salida de Turra me hace pensar que en su momento Puch se fue también por descuido el tiempo no está demostrando que el Necaxa va directo a la liga de ascenso esperemos que el señor Tinajero ponga un presidente y un presidente deportivo con capacidad porque el Ash y el Junior están haciendo un desbarajuste total pues Torres Septién resultó ser la manzana de la discordia ¿no? que dijo este Necaxista que se ha pedido ¿cómo se llama? se me olvidó Carlos López el de Silanes sí y fue él ¿no? era Torres Septién el que decía que era la el negrito en el arroz digamos yo creo que sí pues ahí está y sobre lo de Puch yo sí debo decir que Puch es un mercenario total o sea basta ver su cantidad de equipos que tiene es como Alfredo Moreno pero en Chaparro sí además ya ¿y sin goles o qué? ¿en cuánto tiempo? llegó llegó en la apertura 2016 sí y estamos en el clausura 2000 tiene tres equipos ya en México en cuatro torneos sí pero bueno Alfredo Legorreta dice si el trabajo de Ambriz como técnico en otros planteles ya había demostrado su mediocridad es una necedad querer demostrar que en Necaxa va a tener éxito bueno pues eso es contra Ambriz obviamente GR pone fuera Nacho y ya y Noe Butrón lo que me encabrona es que son muy necios en cuanto a centros la verdad es que Carlos González es muy malo para que buscar que remate con la cabeza si no sabe lo único que mostró que tiene buen tiro lo digo por los casi golazos del torneo pasado y ahora ya van dos juegos y no le intenta pegar la verdad para mí él tenía que haber salido pero bueno ni modo es lo que hay y a seguir haciendo corajes ya ni modo saludos desde Pachuca Hidalgo y fuerza rayos siempre curiosamente esta jornada Carlos González remata bien de cabeza y mete un gol digo no es como si bueno ya ni digo digo marcó uno y falló cuatro ¿no? sí ahí va y es todo en en YouTube Twitter Twitter hashtag de PodcastPR Manuel Flores arroba Manu Merengue ventajas de ser patrón PodcastPR dominical esto ¿por qué? porque el PodcastPR para los patreones la semana pasada no salió el martes sino el domingo incluso la cuenta de Pasión Rujiblanca este lo estoy viendo dice si fueras patrón ya tendrías el PodcastPR que saldrá quien sabe cuándo Arias Moraida arroba Arias Moraida dice odio no ser patrón ¿cuántos clics para ser patrón? Artur Reyes arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo les dije que el PodcastPR de esta semana está buenísimo pues sí porque no estuvo Murdo por eso Cristian Aguirre arroba Cristian con K con 1 y con Z dice PodcastPR nomás no está Murdo Keras y Alex de Rayo y Gerardo Taker se olvidan de los patreones Murdo Keras tuvo la desfachatez de responder pero Alex no me dejará mentir Artur Reyes no me dejará mentir terminamos grabando este día después de las 3 de la mañana y acordamos y así se lo hicimos a ver a Murdo Keras que el contenido extra de patreones le tocaba a él que lo haya hecho no sé 3 días después ya no es cosa nuestra Cristian así que la culpa es de Murdo Keras cierto la culpa la tiene Cupido dije la canción no pues quién se no pero si tuvo si tuvo su si tuvieron su su contenido extra después en video de cabeza creo pero sí tú lo dijiste pues es que se quejó muy pronto también pero además la quejera para ustedes pero si fue tu culpa ese es el punto Rayovans arroba Rayovans dice gracias Alex de Rayos por intervenir en las negociaciones aprende Lash incluiste narrar los partidos ok no se refiere a lo de las transmisiones del Necaxa Femenil Alex di la verdad tú hiciste la negociación ¿no? sí sí hablé de parte de Pasión Rojiblanca y por eso se consiguió ok perfecto gracias Alex por eso estaba ahí la transmisión también en la página de hecho Artur Reyes nuevamente dice si fueran patrones de Pasión Rojiblanca tendrían un agregado de patrones increíble en su correo gracias a Murdo Keras detallazo ventajas de ser patron me imagino que increíble porque estaba de cabeza ¿no? como bien dijiste Murdo me imagino que a eso se refiere Bote Power Bote Power arroba Bote Power dice Podcast PR Necaxa ganó vaya así que así así es como se siente se refiere al partido de Copa desde luego porque en Liga no días después después del partido de Liga el mismo Bote Power dice no mamen errores de defensa goles hechos fallados Baroveros sigue equivocándose y para colmo ya tenemos un delantero menos ¿qué más quieres de mi Dios? Jorge Martínez porque un delantero menos un de con Daniel que se fue a Grecia ah sí pero pues como de cualquier manera ¿no? aunque ahí estuviera Jorge Martínez arroba Jorge MTZS7 dice otra decepción en Liga normal pero al menos ya cayó un gol con Isijara serían dos jaja y pues sí o serían más fallas también ¿no? ok eso es todo con el hashtag de Podcast PR y nada más por ahí la semana pasada se quedó uno de Cristian Aguirre que decía ese Gerardo Taker acusa a Alex de rayo de hater y luego sale con sus odios a Tim los musicales y a Nacho jaja pues ¿qué pasó ahí compadre? abrazo de gol a todos nada más dije que Tim Burton lo detesto los musicales los detesto y de Nacho pues no lo odio nada más digo que es mal técnico hay uno que me llegó no sé por qué me llegó uno de Facebook de Ezequiel Pérez en relación a que estuvo Arturo Reyes con nosotros dice invítenlo más seguido aunque sea Chilla Hermano tiene la voz parecida al Diablito el que se ríe se lleva a Murdoch y nada más por ahí ya fuera de mensajes se me pasó la semana pasada pero finalmente estuvo bien que se me había pasado la semana pasada fue cumpleaños de José Enríquez que es compadre y es Patreon PR y él había pedido una trompetilla dijo que de regalo quería bueno que quería una trompetilla en el podcast PR se me pasó la verdad ahora hago la mención fue su cumpleaños le mando felicitación atrasada pero estuvo bien que se me pasara porque pidió una trompetilla y aquel de los efectos de sonido eres tú Murdochera si no estabas la semana pasada trompetilla ahí está feliz cumpleaños José Enríquez es todo señores ok bueno ok ahí está este de las rolas entramos con un clásico de 1993 que se llama La cabra de de Farm López una canción que sí por ardilla pero bueno esto tú lo escogiste Murdoch ¿verdad? sí es que hay que hay que decirlo porque luego nos elegimos no pues ahora sí yo me la adjudico y como se tiene que adjudicar don Gerard Taker este cover del que que hace Liber Terán de una canción de creo que es de Clash sí este una versión en español que se llama Irme o quedarme pues pongo que preguntándole a la afición o a Nachito pues no fíjate lo pensé pero al final yo mismo me confundí no sabía si era irte o quedarte tú del podcast perre o o de Nachito entonces o ambos quizá pues sí ese cover del Should I Stay or Should I Go ahora en versión de Liber Terán que está chida ya la escuché y viene en el Gitano Western que para mí es un gran disco bueno pues sus redes muchachos yo lo tengo irnos a las redes es que también en la semana pues hay que decirlo se cumplió años el jefe Pablo Cuatrochi ¿no? claro el mal agradecido ni un dibujito ni nada pero bueno yo le mandé un mensajito a a Pablo y en el en yo escribí una columna y hay uno que dice muchas bueno se comió el gracias pero es muchas gracias Alex por tu columna y por recordarme de esa manera muchas gracias también a toda la afición de mi querido Necaxa soy Pablo Cuatrochi y quiero aprovechar este momento para mandarles un fuerte abrazo lo puso como anónimo pero es es Pablo que bueno seis años después si cada alguna vez lo dijimos ¿no? cada que habla de Necaxa dice mi querido Necaxa si si que actualmente está trabajando en estudiantes estudiantes de la plata si de hecho por ahí también esta semana tuve contacto con él y me me decía incluso de lo de tu texto incluso la leyó uno de sus hijos y que de ahí empezaron a recordar varias varios momentos que vivió acá en el equipo yo pensé que te había comentado eso porque me dijo que te había agradecido a ti si me mandó mensaje pero nada más fue así como que rapidito un mensaje así como corto y ya mira literalmente te digo lo que me dijo Pablo no tengo palabras para agradecer por esa nota que escribieron me emocioné mucho la leyó mi hijo mayor y eso fue un disparador para empezar a recordar esos momentos también le agradecí a Alex y luego ya dice que me quiere mucho bueno no me manda un abrazo bueno ya en serio dice te mando un fuerte abrazo y espero podamos vernos pronto pues ojalá que hombre si viene pronto este Murdo espero que esto no me lo edites pero te queremos Pablo te queremos si por supuesto si viene sacamos a patadas a aquel director técnico que está ahorita exacto golpe de estado a total ahí tengo una tomamos el estadio ahí tengo máscaras de Blue Demon irapuato está él bueno este con eso tenemos para cerrar esta edición de que se suponía que iba a ser de ya normal y ya vamos por otra vez para las dos horas de hecho no te quiero espantar Murdoch pero ¿ya viste la hora? si ya vámonos la hora de la bruja la hora de las brujas vámonos ya bueno pues oye nada más recordarle antes de que hagas la despedida Murdoch recordarle a los patreones que después de la canción tienen ahí algo ¿no? o no van a tener nada este se me hace que volvemos a hacerles contenido aparte porque ya quedó muy largo este ok pero si esperen igual en su correo hay otra columna o algo así a ver bueno pero igual se pueden quedar después de la canción podrían pueden quedarse aunque se pare el reproductor ¿no? ok bueno pues vámonos este fue el episodio número 174 del podcast PR nos escuchamos la próxima semana y esperemos sea con algo bueno de tierras leonesas pues no lo creo pero esperemos bye chao querida déjame saber si debo irme o quedarme si amor por mi quieres jurar estaré contigo hasta el final no fijas déjame saber si debo irme o quedarme sé que mientes muy bien te hace feliz verme sufrir un día estás bien y un día estás mal y encima tengo que aguantar pues quiero oírtelo decir si debo irme o quedarme should I stay should I go now should I stay should I go now si me voy habrá cumplido si me quedo habrá no no fijas déjame saber me irrito con tu indecisión añoro mi liberación pues quien chingados crees que soy no sabes cuánto me merezco no fijas déjame saber si debo irme o quedarme check it out epa should I stay should I go now should I stay should I go now si me voy habrá conflicto si me quedo habrá lo doble no fijas déjame saber si debo irme o quedarme should I stay should I go now si me voy habrá conflicto si me quedo habrá lo doble no fijas déjame saber should I stay should I go gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast PR puedes seguirnos en Instagram Facebook Twitter y Youtube como Pasión Rojiblanca agradecemos tu apoyo en Patreon.com diagonal Pasión Rojiblanca y dando clic en los anuncios nos escuchamos la próxima semana con más El Poderoso Radio aquí en Pasión Rojiblanca Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima semana y nos vemos en la próxima semana ¡Suscríbete!